Algunos artículos de la ley de fomento a las actividades de las organizaciones de la sociedad civil para integrar propuestas de asociaciones civiles, los diputados locales aprobaron la nueva ley para el Estado en esa materia. Después de que hubo reclamos de al menos 70 organizaciones por no haber sido tomados en cuenta para integrar una iniciativa, una nueva ley, la ley que les compete directamente, los diputados acordaron abrir un nuevo periodo para recibir propuestas. De ellas surgieron algunas modificaciones que fueron presentadas ayer. El coordinador de la fracción PRI, promotor de esta enmienda legal, Jorge Videgaray, expuso que fueron tomadas en cuenta las propuestas de las organizaciones. La ley tiene por objetivo fomentar actividades de las organizaciones de la sociedad civil, establecer la responsabilidad y competencia del Estado y de los municipios en el fomento de la participación ciudadana a través de estas mismas organizaciones. Así lo explica Jorge Videgaray. Presentada en esta tribuna pública hace más de 19 meses, esta propuesta legislativa se enriqueció a través de consultas con diversas organizaciones sociales, mesas de trabajo, opiniones de expertos y aportaciones ciudadanas, inclusive en las últimas semanas, debido a la expectativa que ha generado. Por ello, compartimos la convicción y sensibilidad de este Congreso para que se incorporen a partir de las últimas consultas diversas propuestas ciudadanas para ampliar los incentivos públicos al activismo social en rubros como la atención de los migrantes y sus familias, el desarrollo de los pueblos indígenas, la seguridad ciudadana, el emprendimiento económico, la transparencia y la rendición de cuentas, la salud pública y otros aspectos. Gracias por ver el video.